¿Qué tal familia Corillo? ¿Cómo están? En esta ocasión vengo a compartirles para todos, para todos un regalo que nos ha llegado que es el botón de plata de YouTube Les agradezco muy cordialmente a todos por el apoyo que me han dado y me han brindado en este canal, gracias por todo vamos a seguir dándole en este año, vamos a seguir subiendo más vallenato porque eso es lo que nos gusta a todos eso es mejor dicho el folclore, eso es lo que llevamos de nuestra sangre entonces en esta ocasión les voy a mostrar el botón de plata de YouTube y nos ha llegado en esta caja aquí se la puedo demostrar aquí está el botón de plata el botón de plata viene empacado muy 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 empacado, una caja muy elegante botón de plata y ahora lo vamos a abrir para todos porque es un regalo de todos para todos muchas gracias, acá viene la carta de YouTube que es donde dice que nos agradecen por el esfuerzo por alcanzar los 100.000 suscriptores gracias a todos por esto, no me canso de agradecerles y acá pues viene ya un esponjito y aquí ya lo abrimos entonces ese es el botón hasta ahí lo sacamos este es el botón de plata de YouTube muchas pero muchas gracias por el apoyo que me han brindado entonces soy muy agradecido voy a seguir luchando lo que ustedes quieran díganme si quieren un mano a mano de vallinato un cantante que vean en el canal que no haya subido díganme, yo se los subo díganme nomás si también llegaron a los 100.000 suscriptores y no saben cómo reclamarlo escríbanme en los comentarios y yo con mucho gusto les responderé y les voy a ayudar cómo reclamar su botón de plata muchas pero muchas gracias a todos ok, y no me despido no me despido sin decirles y agradecerles a la gente de Monterrey, México de Nuevo León que nos escribe mucho el canal gracias por escribirnos siempre leo sus comentarios gracias a mi amigo mi panita Luis el Capo Record el man que está pegando duro con su estudio gracias por Viejo Luis por el apoyo también un saludito a la gente de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Medellín toda Colombia donde nos escuchan fuera de Colombia también a la gente de Venezuela que también me apoya mucho gracias por este gran apoyo aquí está el botón de plata para ustedes muchas pero muchas gracias